... 29 alumnos van a comenzar labores de formación con el programa Agro para incorporarse a una de las 30 empresas que participan en el mismo. La tercera edición, Impulsa Agro, ya está en funcionamiento. Hoy mismo se ha dado la bienvenida a los 29 alumnos que primero empezarán con la fase de formación cumplimentando 180 horas para su posterior incorporación a las 30 empresas del sector agroalimentario. En palabras del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, este programa pretende poner a disposición de las diferentes empresas a jóvenes cualificados y dotarles de labores de consultoría. El contenido fundamental del programa es, por un lado, en las empresas, tutorizarlas y hacer una labor de consultoría para mejorar sus planes de internacionalización y, por otro lado, después de un periodo de formación de estos 29 alumnos durante 180 horas y participando en cursos, congresos y tutorías, ponerlos a disposición de las empresas durante seis meses de manera gratuita para mejorar la internacionalización con el objetivo, al final, de que se incorporen las empresas y se mejoren las exportaciones de la provincia. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, sostiene que esta tercera edición del programa Impulsa Agro mantiene la esencia de las anteriores y pretende cualificar a hombres y mujeres para que añadan un valor añadido a las empresas y también al comercio internacional. Lo que hacemos ahora es cualificar a nuestros mejores hombres y mujeres, a nuestros mejores jóvenes, para que puedan añadir valor a estos productos de la tierra, del campo, de la provincia de Ciudad Real. Y lo que vamos a hacer en esta edición es formar a 29 jóvenes, ya en sí mismos muy cualificados, muy preparados, con un alto nivel de conocimiento en idiomas, sin duda con titulaciones que les cualifican perfectamente, para actuar como técnicos, como expertos en comercio internacional. Al fin y al cabo de lo que se trata es de que profesionalmente vendamos los productos de la provincia en los mejores mercados con los mejores precios. Caballero insiste en la obligación de pensar en global y también en los conceptos de expansión y de venta, ya que este programa integral refleja la necesidad de los sectores agroalimentarios de exportar y promocionar sus productos. Labor que además tiene que servir de espejo en los vendedores que tengamos en la provincia y en la región. Se producen dos factores que son importantes. Por un lado, que hay demanda, que hay una realidad, de que los sectores productivos necesitan poder vender, vender fuera, vender con más valor y sin duda vender con el máximo de calidad. Y segundo, que tengamos buenos vendedores, que seamos capaces de generarlos, de fabricarlos, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que se hace con este programa. El objetivo además tendría que ser, pero eso ya no depende ni de la Cámara ni de la Diputación, pero en ese también estamos trabajando. Que el 100% de los que terminan la formación, que en un porcentaje muy alto, como digo, encuentran empleo, lo hicieran además en empresas de la provincia. Caballero también ha remarcado la importancia que tiene el hecho de que las empresas se planteen dentro de su estrategia la internacionalización de las ventas. Labor por la que lucharán los alumnos de este programa para así crear marca. Puerto Llano fue víctima ayer de un acto vandálico. Alrededor de las 10 de la noche, los bomberos trabajaban para sofocar las llamas que consumían dos contenedores de reciclaje situados en la avenida Primero de Mayo, en pleno centro de la ciudad. Incidente que obligó a la policía local a cortar temporalmente el tráfico en el mítico Paseo San Gregorio. Así, quedaron los contenedores tras apagar las llamas. Totalmente calcinados. La parada Repsol en Puerto Llano ha finalizado ya, eso sí, con los objetivos cumplidos. La parada programada de las áreas de destilación y conversión del complejo industrial de Repsol en Puerto Llano ha finalizado cumpliendo los objetivos previstos en plazos de ejecución e inversiones realizadas, así como en seguridad y medioambiente. Acabamos de finalizar la parada programada en las áreas de destilación y de conversión del complejo industrial de Repsol en Puerto Llano. Ha sido una parada exitosa porque hemos cumplido con los objetivos previstos en plazo de ejecución e inversiones realizadas. También en seguridad y medioambiente. En el capítulo de seguridad, bueno, en el capítulo de seguridad, esta ha sido nuestra máxima prioridad. Más de un centenar de profesionales de Repsol y de empresas auxiliares han conformado un grupo, un grupo de coordinación de seguridad. ¿Qué ha hecho este grupo? Este grupo se ha encargado en primer lugar de la vigilancia, en segundo lugar de la supervisión y en tercero la prevención de los trabajos. Y se han llevado a cabo más de 10.000 horas de formación específica en seguridad. Repsol ha invertido 75 millones de euros a lo largo de estos dos meses en los que se han realizado trabajos de mantenimiento, inspecciones en más de 1.000 equipos e instalaciones, así como importantes inversiones destinadas a mejorar la seguridad, la eficiencia energética, la competitividad y la fiabilidad de las unidades. Repsol en estos dos meses ha invertido un total de 75 millones de euros, tanto en los trabajos de mantenimiento e inspecciones, así como en importantes inversiones. Hay que destacar uno de los importantes proyectos que se han llevado a cabo ha sido la instalación de un nuevo sistema de apertura y cierre en las cámaras de coquer. ¿Qué va a suponer esto? En primer lugar, sin duda alguna, una mejora en la competitividad de la planta, en la que se va a incrementar también su rendimiento y la fiabilidad. En cuanto a eficiencia energética, se han realizado mejoras en las plantas de vacío y de refinería 2, y también diversos proyectos en la unidad de hidrotratamiento. La seguridad de las personas que han trabajado en la parada ha sido la máxima prioridad. Más de un centenar de profesionales de Repsol y de empresas auxiliares han formado parte del grupo de coordinación de seguridad encargado de la vigilancia, supervisión y prevención de los trabajos. Además, se han llevado a cabo más de 10.000 horas de formación específica en seguridad. En estos 59 días que ha durado la parada, ha habido días con más de 1.200 personas adicionales a los que habitualmente trabajamos en el complejo industrial. Si este volumen de horas lo traducimos a volumen de trabajo, da lugar a 575.000 horas hombres. Han participado en esta parada 53 empresas auxiliares, en su mayoría de la comarca de Porto Llano. En esta parada programada se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías en línea con la apuesta estratégica de Repsol de digitalizar los entornos industriales. Con ello, se ha conseguido agilizar la gestión de permisos de trabajo, la preparación y recepción de equipos, así como la comunicación en planta. En esta parada programada se ha aprovechado para incorporar nuevas tecnologías. Esto va muy alineado con la apuesta estratégica de Repsol de digitalizar los entornos industriales. ¿Qué hemos conseguido con la aplicación de esta astrología? En primer lugar, una mayor agilidad en la gestión del permiso de trabajo. En segundo lugar, una mejora en la preparación y en la recepción de equipos. Y por último, una mejora también en la comunicación en planta. Uno de los proyectos principales de esta parada ha sido la instalación de un nuevo sistema de apertura y cierre de las cámaras de la unidad de coquer que suponen mejorar la competitividad de la planta, incrementando su rendimiento y fiabilidad. También se han realizado mejoras de eficiencia energética en las plantas de vacío y refinería 2, así como diversos proyectos en la unidad de hidrotratamiento.